En razas de perros, el Akita, originario de Japón, es un perro con una esperanza de vida de 11 a 15 años, con un peso estimado de 40 a 60 kilos, dependiendo del tamaño, unos 71 centímetros de alzada como máximo en el macho y 66 en la hembra. Viene en colores rojo, cervato con pelaje atigrado, puede venir blanco y es un perro muy activo. Requiere mucho ejercicio y requiere muchos cuidados para su pelaje. Tiene orejas triangulares y redondeadas, es un perro muy digno, inteligente, con un temperamento calmado, dócil y muy receptivo, pero deben cuidarlo de socializar desde pequeño. Muy bien amigos, eso fue el Akita. Y no olviden suscribirse a este canal de YouTube. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!